En este video vamos a ver cómo podemos diseñar un libro en una forma rápida y sencilla utilizando información con licencia Creative Commons y en especial el uso de las inteligencias artificiales, herramientas de inteligencia artificial. El libro que vamos a diseñar se llama Grandes Felinos. La portada que ustedes ven allí fue diseñada por Ideogram. Aquí podemos ver que al hacer clic en Ideogram nos aparece la portada que se diseñó, escogida entre algunas otras que fueron diseñadas por esta inteligencia artificial. La idea es mostrarles cómo en una forma sencilla este libro de los Grandes Felinos, que entre otras cosas Grandes Felinos en sentido estricto no son sino cinco, empezando del mayor al menor, el tigre, el león, el jaguar, el leopardo y el leopardo de las nieves. Son los felinos más grandes, estrictamente hablando. Y todos son del género Pantera. Y todos o ellos son los únicos que rugen. Otros felinos como el lince, el puma, no rugen. No son del género Pantera pero sin embargo los vamos a incluir como felinos grandes en un sentido más amplio. Pasen en la estructura de la tabla de contenido. Esta estructura me la dio Chayipiti. Me dijo que estos eran los temas que debería hablar sobre cada uno de estos felinos. Y todos van a tener esa estructura. Entonces es aquí donde se facilita el diseño del libro en primer lugar. Tener los temas que vamos a tocar en cada uno de esos felinos. El prefacio es algo sencillo. Este prefacio nos ayudó a diseñarlo también. Una de las inteligencias artificiales, esta imagen, fue diseñada con el designer de Copilot. Entonces, como les decía, vamos a trabajar nueve capítulos con estos grandes felinos. Recordando que estrictamente hablando los grandes felinos serían los del género Pantera pero vamos a incluir el guepardo o el chita, el lince, la pantera nebulosa y también el puma o león de montaña. Esta tabla fue diseñada por una inteligencia artificial, cloud, dando estos efectos que ustedes ven acá. Y en cuanto a las imágenes, la posibilidad de ampliarlas como lo vemos acá. En cuanto al contenido multimedia, hemos recurrido a imágenes de, por ejemplo, Placeit. Esta es una imagen de Placeit, también de Pixabay y Naturalis, Wikimedia y Hangwiki. Estos íconos que vemos acá, para las listas, fueron tomados de Platicón. En cuanto al texto, vamos a recurrir a tres inteligencias artificiales generativas de texto, que se han vuelto populares últimamente, como Chagipiti 4O, Gémini o 4O, Cloud 3.5 Sony y Gémini o Gémini 1.5 Plus o Pro, cualquiera de las dos. Los videos son tomados de algunos de YouTube, de Pexels, de Pixabay. Por ejemplo, para el capítulo 1 todos los tomamos de Pixabay. Y los objetos interactivos, algunos fueron diseñados con descartes JS y otros con inteligencias artificiales. Aquí iniciamos con el capítulo 1. Esta imagen es tomada o generada por designers de Copilot, con tecnología DALI 3. Observen que aquí lo único que hemos aportado nosotros es el diseño del libro, algo que ustedes ya saben hacer de acuerdo a los cursos que hemos visto meses anteriores. La introducción la tomamos de Wikipedia. Toda esta parte de aspectos generales, importancia cultural, fue tomada de Cloud 3.5 Sony, fue generado por Cloud 3.5 Sony. Obviamente, cada una de estas informaciones la hemos verificado, bien sea en Hanguiki, en Wikipedia o en algunas otras fuentes que nos permitan estar tranquilos que lo que estamos escribiendo aquí es cierto. Pero, lo importante es que tanto imágenes como videos los tenemos a la mano con licencia Creative Commons o algunos de dominio público. O sea que el esfuerzo es mínimo. Es simplemente el diseño que vemos acá e investigar que la información sí sea correcta. Vamos a utilizar este modelo de video, el cual se ejecuta con solo poner el puntero del ratón sobre él. Igual lo podemos ampliar. Observe la belleza del tigre. Es un hermoso animal. Obviamente peligroso, pero hermoso. La descripción física, esta descripción física, todo esto que ustedes ven aquí de texto fue tomado de Jimi Nye. Esta imagen es de Wikimedia. Hábitat y distribución. Parte de Wikipedia. Aquí tenemos un presentador, una presentación de tigres, las subespecies de tigres que hay. Este es el tigre de Indochina, el tigre malayo, el tigre siberiano y el del sur de China. Un presentador hecho con Chayipiti 4O. Comportamiento y ecología. Toda esta información de acá fue tomada de chat GPT-4O. Imagen de Pixabay. Aquí tenemos un objeto interactivo. De tipo lúdico. El de memoria. Diseñado por Cloud de 3.5 Zones. Nuestro esfuerzo fue conseguir las imágenes. Pero observen. Ese audio. Lo van a ver o lo van a escuchar en el libro que estamos terminando. Sobre contenidos digitales con, o diseño de contenidos digitales con inteligencia artificial. Es una actividad lúdica que seguramente les va a gustar mucho. Se trata de encontrar o destapar a las 10 parejas. Dieta y casa. Toda esta información con Cloud de 3.5 Zones. 1.6 Reproducción y cría. También todo generado por una inteligencia artificial. Obviamente verificando que la información sea cierta. Eso se verificó en Hanguiki. Y nuevamente los videos. Y toda esta información de este apartado fue generado por Gimini 1.5 Pro. Amenazas y conservación. Son imágenes tristes de cómo a principios del siglo XX había más de 100.000 tigres. Actualmente no llegamos a los 4.000. Pero hay programas de conservación que esperemos que el tigre no desaparezca. Aquí están los esfuerzos de conservación. Obviamente sería importante escuchar al tigre. Esta es una presentación llena con inteligencia artificial. Hecha con el editor de Scates JS. Mostrando 15 espectaculares imágenes de tigres. Los tigres en la cultura. Este es el apartado 8 de este capítulo. Lo que tiene que ver con la mitología. Ya muchos de ustedes saben que el tigre hace parte del zodíaco chino. En 2022 fue el año del tigre. Lo mismo en la India. Acá con Shiva y el tigre. En literatura. El famoso poema de William Blake. El tigre. El arte, religión y folclor. Todo esto son desarrollos de Jimi Nye. Aquí digamos que el esfuerzo que hicimos fue buscar el poema El tigre de William Blake. Historias y anécdotas. Historias y anécdotas. El famoso tigre de Champaguat. Que le dicen que es el responsable de cerca de 436 muertes. Aquí está Jim Corbett. Que fue el que lo capturó. El tigre de Sundarbans. Es una reserva india donde se dice que anualmente mueren entre 50 y 60 personas atacadas por estos tigres. Este es un tigre ingresando a la reserva. El tigre blanco de Mojini que se volvió muy famoso. La reina Ratambor. Una tigresa. Famosa porque mató un cocodrilo de 4 metros protegiendo sus crías. El tigre de Pana, el tigre de Amur y la cabra que también es muy famoso. La cabra la ingresaron como alimento al tigre. Y lo que ocurrió es que se hicieron amigos. Esta imagen fue mejorada por la inteligencia artificial o la herramienta de inteligencia artificial CREA. Y terminamos con una evaluación. Entonces esta es la estructura del capítulo 1. Y así va a ser el capítulo 2, el 3 hasta el noveno capítulo. Con esto estoy mostrándoles que es muy sencillo diseñar un libro. Y no tenemos que ser expertos en felinos. Los expertos nos están dando la información y simplemente la estamos organizando acá. Y así podríamos hacerlo con cualquier otro tema. Esa es la invitación a que diseñen libros en una forma rápida, sencilla, con los conocimientos que ya tienen de diseño de libros interactivos en la red educativa digital Descartes. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.